Soy Manuel Corchado, como portavoz de OSP y sanpedreño... ...quiero invitar a todos los vecinos... ...y visitantes de los pueblos colindantes... ...a que vengáis a nuestra feria... ...que se va a celebrar este año entre el 14 y el 19 de octubre... ...en nuestro nuevo recinto ferial... ...os esperamos, que disfrutéis, ¡Viva San Pedro!